Marcos, un inmigrante mexicano de Parral, Chihuahua, ha conquistado los corazones de muchos entusiastas del automovilismo gracias a su determinación y talento en la pista. Pero a su historia no se trata solo de victorias en la carretera, sino también de superar obstáculos y alcanzar sueños. El Nissan Máxima de Carlos ha sido cuidadosamente modificado y forjado para alcanzar niveles de potencia impresionante. Con un motor V6 de 3.5 litros que produce más de 500 caballos de fuerza, este Slipper ha sorprendido a muchos autos de alto rendimiento en la pista. Pero más allá de ser un corredor, Carlos es también un orgulloso dueño de su propio taller, donde lleva su pasión por los autos y las carreras al siguiente nivel. Su personalidad humilde y amable ha hecho que se gane el cariño de todos en su comunidad y más allá. Así que veamos un poco más. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las nuevas noticias y próximos videos que traemos para ti. Vamos. Estoy seguro que en algún momento te cruzaste con este video que se hizo viral. Y si esto no fue así, te cuento un poco lo sucedido. Se trata de un hombre que está sentado en lo que parece ser un auto familiar común y corriente, en un pique contra un Porsche amarillo. Y resulta que este señor humilló al Porsche haciéndolo ver algo fácil y sencillo. Desde ese momento, todos vieron que este buen hombre como la definición de macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, Power Ranger Rock, el conocido como el inmigrante. Su nombre real es Marcos Eduardo Chávez Santini, abreviado como Marcos Chávez o simplemente Chávez, como le dicen sus amigos cercanos. Es mexicano, nativo de Paral, Chihuahua, México. Se hizo viral y se hizo instantáneamente famoso en el mundo de las carreras después de vencer a un Port 911 Turbo amarillo en su Nissan Maxima 2012. El video actual tiene más de 32 millones de visitas en YouTube y es algo increíble. Pero aquí es cuando nosotros vamos a descubrir el porqué. Su Nissan Maxima no era un auto común y corriente. A simple venta de escuchar un Nissan Maxima, quizás no sientas tanta emoción en asombro al compararlo con un auto más modificable en todo aspecto, ya que el Maxima está hecho más que nada para el uso diario. O eso es lo que querían dar a creer. Pues el Maxima 2002 forma parte de la quinta generación y se produjo desde el año 2000 a 2003. El Maxima 2002 presentaba un diseño exterior elegante y aerodinámico con líneas suaves y una apariencia contemporánea para la época. En cuanto al rendimiento, estaba equipado con un motor V6 de 3.5 litros que generaba alrededor de 255 caballos de fuerza. ¿Correcto? El llamado VQ35D que también venía en autos como el Nissan 350Z o el Infiniti G35, pero en el Maxima venía una configuración transvencer de la tracción delantera. Dependiendo de la versión, se podía elegir entre una transmisión automática o una transmisión manual de 6 velocidades. El Nissan Maxima ofrecía un interior espacioso y cómodo con materiales de calidad. Era un sedán potente y bien equipado que se destacaba por su estilo, rendimiento y comodidad. Pero el Maxima de Marcos Chávez, conocido como el inmigrante, es lo que se conoce como un sleeper. Es como un lobo vestido de veja. Como mencioné, tiene un Nissan Maxima, pero ese es un Nissan Maxima del año 2002 de 6 velocidades, pintado en este color perlado. De acuerdo con los resultados que dio en el dianómetro, su máxima produce 562 caballos de fuerza. Para lograr todo este poder, tuvo que bajar el motor y forjarlo hasta los dientes. Las actuales notables de este motor incluyen un turbullante de precisión 6262, pistones forjados, vialas y pernos y espárragos ARP. También cuenta con una bomba combustible Wild Block 255 y un intercúrdle Edderbrock. El auto cuenta con indicaciones digitales, headers personalizados y amortiguadores de un Infiniti G35 para un uso diario. Chávez también es propietario y operador de su propio taller llamado El Inmigrante, en Chihuahua. Las primeras reseñas indican que este negocio abrió por primera vez en el 2019. Pero él no es quien empezó las guerras en su tiempo reciente. Con su Nissan Maxima llevaba más tiempo metido en este mundo. Siempre ha sido fanático de la plataforma Nissan, teniendo videos desde 2007 con su Anita Cetran de quinta generación. E incluso en este video que te muestro, se aprecia que siempre ha mantenido su estilo característico con un aspecto exterior mayormente original, pero con algunos trucos bajo el capó. Chávez se convirtió en una leyenda por vencer a este Porsche amarillo con su vestimenta de un hombre común, padre de familia que hace asados los domingos. Pero que también ha agregado a su lista tanto a Mustang como a Corvette, Camaro y autos más rápidos, entre comillas, que aún se dan común. Puedes encontrar todos estos pases en YouTube. Según sus conocidos, Chávez es un corredor humilde y tranquilo de Chihuahua, México. Tiene pasión por la velocidad, pasión por las pistas en la sangre. Llevo las carreras al siguiente nivel con su Nissan Maxima. Un auto que nadie, pero nadie, se imaginaría que estaría en lo alto y demostró lo rápido que puede ser. E incluso sin aparentarlo. Llevando un slipper, su inmigrante, su lobo vestido de oveja. Quédalo. Y así concluye nuestra emocionante travesía junto al inmigrante, Carlos Chávez y su asombroso Nissan Maxima. Desde las carreras callejeras hasta las pistas de competición, Carlos ha demostrado que la pasión y el esfuerzo pueden llevarlos a alcanzar grandes logros. Su historia es una inspiración para todos los amantes del automovilismo, recordándonos que con determinación y perseverancia podemos superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Además, ha demostrado que la verdadera potencia se encuentra en el corazón y en el talento de aquellos que nunca se rinden. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué te pareció. Un like si te gustó el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que somos para ti en este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.